La temporada de verano llegó al Cauca acompañada de incendios forestales. En menos de una semana van 36 conflagraciones en Popayán, la mayor parte causadas por quemas que se salen de control. Al máximo han debido emplearse las unidades del Cuerpo de Bomberos de Popayán por el inicio de la temporada de incendios. Tan solo ayer fueron reportados nueve eventos que debieron ser atendidos por 30 unidades y la totalidad de las máquinas extintoras. Desde la semana pasada hemos atendido alrededor de unos 30 incendios forestales, entre ellos mal llamadas las quemas, las quemas mal llamadas controladas. Aunque Popayán tiene los recursos necesarios para sostenerse en tiempos de crisis, existen municipios donde sus bomberos ni siquiera tienen en qué transportarse para atender emergencias, como es el caso de Rosas o en Timbío, donde llevan tres meses sin recibir ningún tipo de transferencia, como lo ordena la ley. Y no hemos podido hacer efectivo la atención normal a la comunidad porque nos hace falta los medios vehiculares para transportar las unidades y transportar algunos equipos. Hay unos recursos en el gobierno departamental, es aplicable a los bomberos del departamento, sé que de pronto tienen algún lío, algún inconveniente con ello. En la capital del Cauca, en 2019, fueron atendidos 750 incendios forestales, la mayor parte generados por quemas que se salen de control, afectando bosques primarios y fauna silvestre.